No es una biblioteca de bibliófilo, es una palabra que detesto, no me gusta nada. Es una biblioteca de un lector, es la biblioteca de alguien que ama la literatura profundamente, que ama tanto la literatura porque sobre todo lo que ama es la vida. El bibliófilo en realidad es como una definición un tanto pornográfica de los libros. Yo me imagino al bibliófilo como ese fetichista, que cuando veo a alguien que abre un libro por la mitad y empieza a oler el papel viejo, siempre parece a ese fetichista que coge las bragas de una mujer y empieza a aspirar. Lo encuentro un poco asqueroso todo eso y no me gusta nada. A mi edad había visto bibliotecas muy importantes, de gente muy rica, que no ha leído absolutamente ni un solo libro de los que había en su biblioteca, que le compraban seguramente en subastas, en librerías del mundo y tal, y únicamente lo tenía por vanidad, por presumir. Entonces, si el espíritu que está en todos esos libros no pasa al que tiene la biblioteca, no me sirve de nada. Y sí, a veces he conocido a muchísimos idiotas con grandes bibliotecas. Los libros que han cambiado nuestra vida los hemos leído todos en ediciones baratas y malas, a veces mal traducidas. Y esta es la enseñanza de la literatura y su grandeza. El libro que marcó mi vida, parece mentira, pero es así, fue una edición para niños del Quijote, que fue el primer libro que yo compré. Era una edición de la editorial Vives, para niños, pero original. Decía Joubert, que es un aforista maravilloso francés, tiene el crepúsculo colores que no conocen otras edades. En la literatura pasa lo mismo. Cuando vas cumpliendo años, vas descubriendo colores y tonos que no conocías y que no sabías leer. Cada tres, cuatro años lo vuelvo a leer otra vez, todo seguido, como un libro. Y es maravilloso ver que te resulta un libro enteramente nuevo. Y dices, bueno, pues esto, yo que ya soy un lector maduro, un lector formado, ¿cómo es posible que este matiz tan importante se me hubiera pasado por alto? Y es por eso, porque el crepúsculo tiene colores que no tienen otras edades. Baroja, yo creo que es el autor ideal de partida para un lector joven. Es decir, es maravilloso que sea Baroja el que te enseñe el camino de la vida. ¿Por qué uno tiende a completar estos autores? Porque sabes que esos autores no son autores de obras, sus proyectos son casi vitales. Baroja realmente me interesa todo, incluso aquello que es, en principio, feo. La uña del pie izquierdo, el dedo gordo, es fea, también me interesa. Y quitársela le causaría enorme dolor a ese cuerpo. Baroja decía, escribe mal, bueno, ya quisiera yo escribir la mitad de mal que escribe Baroja. Juan Ramón te enseña que la ética precede a la estética. Que sin una vida honorable y una vida noble y justa, es prácticamente imposible hacer una obra valiosa. Él representa, como nadie, eso que hemos dado en llamar la tercera España. Es decir, que es tan anticomunista como antifascista, sin dejar de ser republicano. Este es, para mí, un ejemplo de lo más actual. Y que me ha acompañado de toda la vida. Y, sobre todo, la enseñanza de que el escritor ha de ser, sobre todo, libre contra los prejuicios, contra los intereses, contra los sectarismos, contra los ismos, contra las modas. El libro o es una criatura viva, y, por tanto, un poquito imperfecta, o, si no, no te sirve de nada. O sea, yo, el arte artístico no me interesa, lo más mínimo. La literatura literaria me aburre, que me mata. Por eso, siempre he preferido a Galdós a Clarín. Galdós lo que nos enseña es a no estar nunca en primer plano de lo que ella escribe. Él, cuando escribe sus memorias, realmente es lo menos interesante de toda su obra literaria. Lo que habla de lo que cuenta de sí mismo. No tiene, realmente, ninguna importancia. Y, en cambio, de los personajes que ficciona, de los personajes que crea, la capacidad psicológica que muestra con cada uno, la hondura a donde llega con cada uno de esos personajes, es portentoso. A mí siempre me preguntan también, bueno, ¿cómo es posible que lleves 23 tomos de un diario? Y respondo siempre lo mismo, pues, ¿por qué no hablo de mí mismo? Si yo hablara de mí mismo, yo no doy, creo yo, ni para tres páginas. Hay un libro en esta biblioteca que me hace mucha gracia, que es el primer libro de Galdós dedicado autógrafamente por Galdós a su amigo José María de Péreda, el escritor santanderino. Hay una carta de José María de Péreda quejándose a Galdós, diciéndole que ya no le manda libros dedicados a Galdós. Galdós publicaba mucho y no le podía mandar libros, pero lo que me hace gracia es que para uno que le manda acaba en el rastro y lo compro yo. Entonces, digamos que a lo mejor Galdós dice, oye, prefiero no mandarte libros dedicados porque si los cuidas tanto que terminan en el rastro. Este me hace mucha gracia realmente. Gracias. 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 Gracias.